El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación Gumercindo Torres, COFAE, de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, realizó el taller denominado Actos y Procedimientos Administrativos, dirigido a funcionarios de este máximo órgano controlador, así como para servidores de la Contraloría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CONGEFAN. El taller que estamos dando es un diplomado, el cual consta de unos 7 módulos, y estoy dando ahorita el módulo de las pruebas, que es un módulo muy importante, porque es el inicio o el antesala, lo que es el módulo de potestad de investigación y determinación de responsabilidades, lo cual es un tema fundamental en lo que es la investigación de la parte administrativa, de todos los procedimientos administrativos que lleva la Contraloría General de la República. Este módulo corresponde al módulo 6, es el de pruebas en el procedimiento administrativo para determinación de responsabilidades, y está dirigido al programa formativo entre la Contraloría General de la Fuerza Armada y la Contraloría General de la República, para la formación de integrantes de comisiones actuantes que van a evaluar los procedimientos administrativos llegados a cabo por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Central y descentralizada, funcional y territorialmente. En general el diplomado creo que es una oportunidad que nos abre las puertas al conocimiento, fortalece muchas de las actividades que realiza la Contraloría General, en particular el control fiscal, actividades que se tienen que estar focalizadas ahorita en todo lo que es la Administración Pública, y bueno, es una oportunidad que se nos está dando para fortalecernos, y eso es de gran ayuda para todo el conocimiento que tengan los funcionarios de la Contraloría General. Estamos muy complacidos, muy agradecidos con la Contraloría General de la República por darnos esta oportunidad, y permitirnos adquirir mayor conocimiento con respecto a lo que son los procedimientos administrativos y algunas normas generales en lo que respecta a auditoría de Estado. Estas actividades muestran esas intenciones que tienen ambas instituciones de crear esa unión cívico-militar, de contribuir con la educación para prevenir en nuestra población, en nuestras instituciones, prevenir la corrupción y algunas malversaciones. Gracias.